Mucha noticia de nombramiento del señor Sichel en el Banco Estado. Esta noticia se la manda Álvaro Jalaf a Luis Hermosilla y le pregunta ¿Esto es bueno para nosotros? Luis Hermosilla le contesta, no bueno, demasiado bueno. Íntimo, íntimo de ACH. Sichel irá a la oficina. Ahí tenemos que hacer cosas seguras, le dice. Ayúdame con Sichel, por favor. Luis Hermosilla le dice, le metí una llamada y no me ha contestado. Mañana almuerzo en la oficina con Sichel. Necesito saber exactamente dónde está y con quién está. Y aquí Álvaro Jalaf le hace referencia específica a cuál es su interés económico en ese caso. Y yo avalo, que no avalo a nadie, y entre paréntesis, Las Vegas, que es una de las empresas cuyas facturas ideológicamente falsas están incluidas dentro del plan criminal que vincula a los señores Sábor con los señores Jalaf. ¿El monto total, le pregunta Luis Hermosilla? UF 350 mil, 11 millones de dólares. Nada. Le escribí a Andrés para que me ayude con Sebastián S. Luis Hermosilla le contesta a los C. Y en eso está, delante mío lo llamó. ¡Ay, ay, ay! Esto se empieza a complicar por todos lados, muchachos. A ver, fíjate que estamos en el segundo día y son como 700 mil páginas. ¡Euge, vamos a comer hasta el 2028 de esto! A ver, voy a explicar, esto fue parte de la audiencia del día de hoy. Los abogados creyentes están diciendo, asumió Sichel, como presidente del Banco de Estado. Jalaf le dice, ¿y eso es bueno para nosotros? Extremadamente bueno, le dice Hermosilla. Lo va a pegar un teléfono a su al tiro. No me contestó. Andrés me va a ayudar. ¿Quién es Andrés? Chadwe. Ay, 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 a ver, muchachos. Respondió, respondió candidato alcalde de Ñoá. Respondió Sichel, a ver, ¿qué dice? Sebastián Sichel, presentaremos acciones legales contra el señor Hermosilla. Como señala fiscal y Chad, no se aceptó llamadas ni crédito. No voy a dejar que charlatán que denigra la profesión, además de los delitos que cometió, sume vender influencias con mi nombre para las que nunca me he prestado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hay gente que ya está poniendo en cuestionamiento si es que Sichel podría seguir su carrera de alcalde por Ñoá, digo, porque acá, aquí está saliendo el ventilador y no sabemos si es verdad o no es verdad. ¿Y dónde puede terminar el muchacho acá? El Partido Social Cristiano debe estar soándose las manos, porque ahora tienen el único candidato que la derecha, éticamente y por todo lo que hemos visto acá, debiese apoyar en las elecciones municipales de octubre en Ñoá. Me imagino que no van a apoyar a Sebastián Sichel que, más allá de lo que aguante Twitter, recordemos que Sebastián Sichel también, a través de Twitter, dijo que desmintió a la alcaldesa de Ñoá, después tuvo que desmentirse él. Es decir, el Twitter de Sebastián Sichel aguanta demasiado. Ya, pero podría ser también, y lo han dicho distintos abogados de distintas partes, que Hermosilla boquea más de la... o sea, como que se hace también. ¿Puede ser o no? ¿Blufea? ¿Puede o no? O sea, eventualmente puede. Y eso, evidentemente, hoy día, el estándar probatorio que requiere una audiencia de formalización permite también este tipo de pruebas, ¿no? Digámoslo sin tanto colchón, como en simple. Pero, evidentemente, nadie se pone alegre porque X persona llegue a un cargo directivo del Banco de Estado porque está boqueando, ¿no? Porque claramente vamos a tener que ir viendo en el desarrollo de esta teleserie cómo se va a ir deshilando la trama, ¿no? De Luis Hermosilla, que ya no es solo Chadwick, ahora es Chadwick, Luis Hermosilla, Sichel. Y vamos a ir viendo, finalmente, cómo todos los caminos terminan en el mismo lugar. Paso a Ari, me paso para el frente. Yo me pregunto si en este país habrá alguien que gane esos montos de manera honesta. Un sueldo regular. Porque los chilenos trabajamos todos por nuestras lucas, pero, honestamente, jamás podríamos llegar a ganar y hablar de esos montos como se habla tan libremente y relajadamente en las conversaciones. Por eso yo creo que hay un alto porcentaje de chanta de Hermosilla. Sí, pero, pero ojo, ojo, que habla de montos estratosféricos de manera normalizada. Por lo tanto, algo real tiene que ser. Pero yo también me pregunto, porque Sichel no es el único que ha sido presidente del Banco de Estado. En mi sector hay muchos. Entonces yo me pregunto si ese es el tipo y la forma normal de relacionarte con esos montos que para tú estás, porque hay gente que ha ocupado cargo toda la vida y que tienen casas maravillosas y sueldos maravillosos desde que los conozco. O sea, 30 años teniendo los mismos sueldos. Y tú decís, o sea, ¿será que este tipo de conversaciones está normalizada en el mundo político de manera transversal? Rocío Cantuaria es que se mantiene como de su sector, ¿o no? No, 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 o sea, no, no. No, 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 no. Yo creo que independientemente de cómo es el candidato, si yo votaría o no votaría por él, creo que esto es que en la audiencia de formalización se hace referencia a este hombre, a Sebastián Sichel, porque lo que estaba buscando la fiscalía es mostrar o evidenciar a la jueza que estaba ahí el conocimiento y el aprovechamiento de Hermosilla respecto de las platas, probablemente de origen ilícito, de Jalaf, plata con la que él se beneficiaba y gastaba y se mantenía. Te fijas ahí estos montos que habla en la pasita. Perfecto. Y ahí entonces la fiscalía hace referencia a una conversación entre Hermosilla y Jalaf de esta jactancia, ¿no es cierto? Oye, estupendo, yo te voy a ayudar con el crédito, con el crédito que podría tomar Jalaf en el Banco Estado de él como presidente. Lo que quiero decir, Gonzalo, es que... No sé, pero déjame, déjame, por ahí mete a Chado. Ya, pero es que espérate, es que una cosa, o sea, explicaciones, Gonzalo, tienen que darse un montón. Y yo espero que la fiscalía sea firme para indagar otros delitos que probablemente van a salir respecto de esta causa, porque aquí estamos en lavado activo, estamos en soborno y estamos en delitos tributarios respecto de Hermosilla y de Angulo, de Villalobo y de los otros dos que cometieron cohecho. Pero respecto, es que hay que hacer el punto, porque el titular es como un poco tendencioso, si querés, porque yo vi la audiencia... ¿Por qué? Yo vi la audiencia hoy día en la mañana, porque, insisto, porque hablaron de Sichel respecto de las jactancias de Hermosilla. Pero cuando la fiscalía, de hecho, dice, pero el crédito que se supone que Hermosilla iba a ayudar a Jalaf para conseguir con Sichel, no se dio. Él siendo abogado... ¿Me entiendes? Entonces, Gonzalo, tampoco mostró chat que pueden existir. Yo no estoy diciendo que no existen, no tengo idea, ahí son 700.000 páginas. Y por eso es que creo que hay muchas explicaciones que dan y seguramente hay muchas personas involucradas. Pero respecto de este tema de Sichel, hasta lo que conocemos hoy día, la fiscalía solo mencionó este blufeo entre Hermosilla y Jalaf. No mostró ningún chat, ningún audio ni nada con Sichel. Hay que hacer la prevención, digamos. A ver, Javier. Yo creo que a partir de esas declaraciones se configuran elementos del delito de tráfico de influencia y que dan cuenta de una estructura donde Andrés Chadwick, evidentemente... O sea, Hermosilla no defendió gratis a Chadwick al final, sino que le estaba pagando con los favores a la amistad y era la amistad en la que terminaban pagándole. Entonces, parece que esa lógica la vemos también con el informe en derecho que le pagaron a través de Jean-Pierre Matus al profesor Cayambos. Entonces, esa era la dinámica que tenían y creo que esa estructura se tiene que develar siendo coherentes con una posición de presunción de inocencia. Con los chats de Sichel, sin lugar a dudas, parte del establishment del poder, pero a la luz solo de esos párrafos y también haría la prevención. Hay que ver si es que salen más chat o no. Pareciera ser que no se le puede atribuir un delito. Todavía, a partir de eso, haría esa distinción. Chadwick sí está más complicado con delito de tráfico de influencia, pero Sichel todavía no. ¿Valeria? Sí, no, es que, frente a mí, y ese, claro, el audio que mostraron a un principio ha circulado por todos lados en la formalización. Entiendo que debería seguir mañana la formalización, va a ser larga. Son hasta 12 días, tengo entendido. Hasta podría ser. Claro, porque son muchos los antecedentes, todavía falta ver qué más documentos se tienen. A mí me llamó la atención cuando le pregunta, cierto Jalaf, si es que es bueno, cuando hablaba de Sichel. Es bueno y dice, claro, hermosilla no es bueno. Es demasiado bueno, porque es íntimo, íntimo, íntimo de Andrés Chadwick. Entonces, ¿qué pasa con esto? Porque, y al final dice, bueno, mi amigo lo llamó, cierto, a Sichel. O sea, Chadwick llamaba a Sichel, cierto, y está todo este nexo de lo que está pasando y especialmente en la formalización, pero solo para agregar, solo para agregar, porque ambos, Andrés Chadwick como Sichel, fueron citados ambos a la comisión investigadora sobre servicios de puestos internos que está en la Cámara de Diputados. Y ambos no asistieron. Sichel incluso mandó una carta diciendo, yo no estoy responsable de nada. ¿Y por qué simplemente no asiste a una comisión investigadora para poder ayudar en el proceso de la investigación que se está dando? Le quiero hacer una pregunta. Y lo conversaba con Cantuaria, lo conversábamos antes de entrar al programa. De entre el 2020 y el 2023, y lo decía también la Valeria, se hicieron pagos, y me gustaría escucharte a ti, Rocío, o Paz, y le hicieron pagos, cierto, a Andrés Chadwick. Aguanta un poquito, Yohane. Le hicieron pagos a Andrés Chadwick por 190 millones, en tres años. Lo que calculábamos rápidamente que era un FI de 5,5 palenques mensuales. Mientras era ministro, ¿no? No, no, porque salió el 2019. Ya había salido como ministro. Muchas de esas platas también las pagaban los fact-tops, ¿cierto? Los sour, distintas platas llegaban de distintos lugares. ¿Cómo se empiezan? Yo creo que ahí hay explicaciones que dan. Y por eso digo que la fiscalía tiene que seguir indagando, son 700.000 páginas de chat, y la inmundicia y la porquería se va a repartir para todos lados. Respecto a lo que tú estáis hablando, Gonzalo, claro, hay dos preguntitas que uno se hace, así como desde la casa, hoy día sentada desde acá. O sea, que es porque si los servicios respecto de los cuales se le paga por parte de Hermosilla a Andrés Chadwick, efectivamente se prestaron o no. Porque podría ser tráfico de influencia. O sea, tenemos... ¿De dónde salieron? No hay tráfico de influencia, pero si era... Porque en ese momento no era ministro. No, no, no. La pregunta es para qué le pagaron. Claro, exacto. Y lo otro que necesitamos una explicación es por qué la plata que le paga para una parte de la defensa en la acusación constitucional, a este informe en derecho del profesor alemán, por qué viene de facto. O sea, también es rarísimo. Es muy curioso. O sea, son explicaciones que esperemos que en el curso de la investigación o de la formalización se vaya aclarando. Ahora, dado lo que está sucediendo y paz, te pregunto a ti. Rocío, terminaste, ¿cierto? Sí, exacto. Me imagino yo que a Andrés Chadwick le dirán, señor, venga a contarnos algo, ¿no? Bueno, mire, explíjate que yo creo... Brevemente, pero fíjense que todo este problema de las facturas o el bicicleteo de este señor de apellido de la familia Jalaf se inicia por deudas y porque una vez que estaban tan endeudados decidieron, en el fondo, recurrir a bancos para poder financiarse y muchos bancos no les dieron plata. Bueno, y yo quiero decir, bueno, si los bancos privados no le dan plata, esa puede ser una de las razones porque habitualmente esta gente recurre a empresas estatales como el Banco Estado para poder acceder a financiamiento que en el sector privado no podrían acceder. Yo creo que ahí hay una discusión, pero ahí hay una discusión importante en relación a las famosas empresas estatales como el Banco Estado que es necesario mirar por qué son capturados. Me la tiró mea para el córnero, ¿no? No, 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 para nada, ahora voy con el famoso... Sí, porque yo creo que todas las personas que hayan cometido delitos deben ser sancionadas severamente. Bueno, pero eso es lo que esperamos. Sí, y a mí me parece también que las personas que tienen una exposición pública o han cumplido o ejercido cargos relevantes dentro de la administración del Estado o han tenido mucho poder, debieran dar mayores explicaciones. Y eso incluye al ex ministro Andrés Chadwick, porque efectivamente las explicaciones que se han dado hasta el momento no son suficientes y yo creo que este caso amerita no solamente que se acompañen activamente antecedentes a la causa de manera voluntaria, sino que también sería bueno que todas las personas involucradas o que han sido mencionadas... Bueno, por ejemplo, hubiera una conferencia de prensa en donde den amplias explicaciones a la ciudadanía porque muchos queremos comprender y entender las abultadas boletas que estas personas han efectivamente emitido dentro del contexto de este caso. Javier y Johanna. Y después de otro. Sí, yo creo que ahora la fiscalía tiene que preparar la formalización de Andrés Chadwick. Creo que acá hay elementos suficientes para cargarle ciertos delitos, sobre todo porque él tiene el legítimo derecho a ejercer su profesión, pero para eso tiene que demostrar la renta, es decir, se va a saber si es que boletí o no, porque fue en ejercicios tributarios anteriores. Entonces sería tan simple como que Chadwick hubiese dicho, mira, acá están todas las boletas por los informes de derecho que hice, está todo saneado, uno podría ir más allá incluso para irle... No, pero espera, una cosa, una cosa es presentar boletas. Sí, por eso te digo. Señor, me gustaría saber, porque qué es lo que hace, señor, me gustaría saber esto, toda esta plata que le traigo, el señor Emocion, ¿qué trabajo hizo? Es el segundo nivel, porque se puede mostrar boletas ideológicamente falsas. Bueno, no vamos a dar facturas, boletas... No, no, por eso te digo, pero hay una cuestión simple. O sea, para el delito de boletas ideológicamente falsas, basta mostrar las boletas primero para decir, hice algún servicio. Luego nos preguntamos, bueno, ¿cuál fue el servicio que hizo? Que la pregunta que tú realices. Yo creo que no hizo ningún servicio y parte de esto es delito y debiésemos verlo en tribunales las próximas semanas, próximos meses, a medida que la fiscalía prepara la acusación. Y eso es grave, porque acá también siempre se habla de corrupción, pero es el exministro del interior. Es la referencia política de la UDI. Era el factotum que hablaban de que iba a ocupar el lugar de Sebastián Piñera. Entonces, yo no he apoyado a Michelle Bachelet, no voy a votar por ella en la primera vuelta ni soy parte de la coalición de gobierno. Pero es grave que Chile Vamos tenga de figura sucesora a Sebastián Piñera hasta el día de hoy, porque hasta el momento no hemos visto ningún pronunciamiento, ni de rehenes, ni de la UDI, a Andrés Chávez como articulador de Chile Vamos. Te voy a decir algo, porque sabes que eso es interesante, porque no es difícil de probar que una persona que no trabaja dentro del Estado realiza habitualmente operaciones como la emisión de boletas para trabajar, que es lo que uno espera que haga un ministro que no está dentro del Estado, ¿cierto? Entonces, es fácil de probar y yo creo que efectivamente Andrés Chávez perfectamente podría acompañar, por ejemplo, otras boletas prestadas a otras personas. O sea, yo fuera Andrés Chávez y yo iría al tiro el lunes. Sí, claro. Señor, hola, ¿cómo estás aquí? Traigo todo el trabajo, traigo todo. Gonzalo, es que ¿sabes lo que pasa? Es que uno, porque tú estás atribuyendo un delito per se, o sea, de manera inmediata, digamos, sin mayor antecedente. ¿Hay antecedentes para la formalización? Está bien, pero... Eso dijo, hay antecedentes. No para la condena. Sí, 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 hay antecedentes suficientes para la formalización, porque tú consideras que prácticamente las únicas boletas que emitió Andrés Chávez fueron en el contexto de este caso, pero es habitual que las personas emitan boletas a distintas personas por sus servicios. Y, y, entonces yo quiero saber si tú le vas a pedir eventualmente disculpas de Estadwick si posteriormente acompaña una serie de prestaciones de servicios a otras personas. Gonzalo, yo tengo un matiz con lo que dice La Paz, porque yo estoy súper de acuerdo que como ciudadanos tenemos que exigirle un estándar altísimo a las personas que dicen representarnos y que tú dices que son insuficientes las declaraciones de Andrés. Sí, absolutamente. Yo digo, ¿qué declaraciones? Hay una declaración, efectivamente, un comunicado de prensa en donde indica ¿por qué emitió esas boletas en el marco de prestación de servicios? Porque hasta ahora, la gran mayoría de los ciudadanos creemos que no solo son insuficientes, sino que son medias burlescas. Habida cuenta que hoy, hoy está habiéndose obligado a dar estas declaraciones dado el revuelo que ha causado esto. Pero Luis Hermosilla lo venimos escuchando hace meses, hace meses. Y él sabía de esto hace años. Entonces, hoy día, es nuevamente como el caso en él. Hasta que no le aprieta el cogote, hasta que no le llega hasta acá la mierda, no hablan. Entonces, saben lo que se viene, lo vienen viendo hace rato, están hace rato metidos hasta las masas en esto y esperan que la situación llegue hasta el borde para empezar a hablar. Eso es burlarse de la ciudadanía. Te puedo hacer una pregunta más allá de todo este tema, porque a mí, como decían por aquí, yo no quiero limpiar a nadie, pero quiero repartir miércoles de manera más equitativa. Y el ventilador que vaya por todas partes. Sí. A mí me encantaría saber por qué el señor Crispi contrató a Hermosilla. Hablamos del caso Fundaciones. Sí, sí, sí. Buena pregunta. Me encantaría saber por qué la señora Michelle Bachelet, según escuché aquí, contrató a Hermosilla. Me encantaría, no, me encantaría que se revisaran todos esos casos. ¿Por qué? Porque resulta, porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú empiezas a tomar influencia en ciertas materias, en el Poder Judicial, las tomas también en otras. Entonces, era efectivamente, yo hago la pregunta, ¿era el señor Hermosilla entonces una de esas tarjetitas que saca en el Monopoly que te saca de la cárcel? ¿Era eso? ¿Era eso? ¿Era esa tarjetita en la sentencia de los casos donde intervino el señor Hermosilla? No puede, no puede. Si usted supiese derecho constitucional, entonces sabría que el Congreso... Voy a intervenir el Poder Judicial. Si usted supiese derecho constitucional, que por lo visto no lo sabe, entonces sabría que el Congreso nos está prohibido abocarnos a... A materia judicial. A materia judicial, causa fenecia y procesos pendientes. Bueno, en todo caso... Bueno, pero le estoy diciendo... Yo sé que a usted no le importa mucho la Constitución, aunque aprobaron qué hace con la Pinochet. Ustedes son los que van a defender a torturadoras a la audiencia. Pero ese es otro punto. A lo que yo voy... A mí sí me gusta cumplir con la ley, es una cosa bien rara. Hay otra gente que no le gusta tanto, y lo vemos aquí, por ejemplo. Pero volviendo... Bueno, si no quieres cumplir con la Constitución, tienes un problema con la ley, ¿o no? Estamos de acuerdo. Pero Johan, ¿es qué te diste eso? Entonces, a lo que yo quiero ir... A lo que yo quiero ir, a lo que yo quiero ir, es lo siguiente. ¿Presionando a los jueces? ¿Siendo diputado? ¿Siendo diputado? ¿Siendo diputado? ¿Yo no soy diputado? No, como el Partido Comunista respecto a Jadoube. ¿Qué sé yo? Yo no soy del Partido Comunista. Yo no estoy presionando... Yo no presiono a los jueces, te voy a decir una cosa. Mira, usted que sabe tanto de disparar, apunte bien, porque ha estado apuntando súper mal todo este programa, estimado diputado, honorable diputado. En su caso, caballero, es siempre difícil pegarle porque como esos patitos que habían antes, pasa volando muy rápido. Como usted que le pega a la derecha y se posiciona afuera. Como usted que le pega a la derecha y se posiciona a la derecha. Yo creo que el Partido Comunista, la Mervi. Una cosa muy breve, pero en realidad la preocupación, creo yo, de la ciudadanía, al menos la mía, de que con este caso no pase nada y finalmente no termine en una condena, es por la evidencia que tenemos de otros casos, igualmente inmundos como este, en que, ah, como dice Juan Pablo, en que la cloaca dice que se hace evidente, es que no ha pasado nada. O sea, la evidencia que tenemos con... Caballero, ¿sabían ustedes que la abogada de Villalobos, de la Leo Villalobos, fue abogada de Natalia Compañón, en el caso de la pensión de alimentos, de Bachelet? Bueno, ese es un paréntesis, pero... ¿La Leonardo Villalobos? Tiene una abogada, que es Alejandra Borda, y esa misma fue, bueno, multitask la abogada. Bueno, ya, pero ese era un paréntesis. Pero, ¿cuál es la evidencia que tenemos? Que se roban una caja fuerte con boletas de garantía, en el caso de los... No estoy empatando, estoy mostrando la evidencia que hay, por la cual yo tengo temor o preocupación de que, en este caso, de influencia del jefe de la cloaca, hay gente... Se pierden cosas, o no lleguemos a nada, como el robo de la caja fuerte. Oye, sin ir más lejos, Gonzalo, se quemaron 80 estaciones de metro, 80, y no sabemos nada. Oye, en el caso con Venezuela, ni siquiera la responsabilidad política... Yo te aseguro que debe haber una cantidad de gente borrando de Instagram sus fotos con hermosillas, pero debe ser una cosa. Sí, pero al padrino, no me confundan al padrino. Yo también encuentro, es un desprecio a Mario Puzo, ¿no? Aquí está, 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 está buenísimo, privatizado. ¿Cuál es la diferencia entre la mafia y el Estado? La mafia, cuando te ofrece protección, te da protección, el Estado no. La mafia, en la mafia, se visten decentemente, como era el caso de... Ya, Eugen, 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 Eugen me está quemando la oreja cerrada. No como estos giles, que no son capaces de ponerse en la corbata. Ya, ya, Mervi, 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 Mervi. La mafia no le explica. Mervi, para su mano. Johani, muteame Johani. Mervi, y me voy para allá. A ver, aquí lo que tenemos que tener claro es que hay seguramente muchos manchados. Y hay personas, y aquí una cosa importante, o sea, ciertamente tienen que aparecer más antecedentes. Pero, por ejemplo, se está tratando de hacer uso político, eso no tengo ninguna duda. Y todo el rato lo hacen, lo cual también es pésimo porque tenemos que condenar las cosas siempre. Pero más allá de eso, a ver, por ejemplo, están tratando de golpear ahí a la derecha, entonces se ponen a Sichel con este tema. Si me preguntan a mí, Sichel no es precisamente el santo de las devociones de mucho sector de lo que se denomina realmente derecha. Yo creo que está perfecto para Ñuñoa, que a Regio, ahí encaja muy bien. No me castigues a Ñuñoa. Pobre Ñuñoa, pero más allá de eso, yo sí presumo aquí, y una cosa que quiero contestarle, bien importante, con respecto a la disputa que tuvieron recién Javier con Yohanes. Yo creo que, a ver, cuando incluso la justicia hace un caso y finalmente termina gente presa, yéndome al otro punto, hay muchos casos históricos en los que hay gente que ha tratado de ir y de levantar nuevamente la causa. Y el caso, se me viene a la mente inmediatamente, es el del pub de Gilford, donde estuvieron 20 años presos, 5 irlandeses, por el hecho de ser irlandeses simplemente, y los culparon de haber puesto bombas. Esa se hizo en la película, ¿no? Se hizo en la película, en el nombre del padre. Y fíjate que hubo una abogada que les creyó y que vio que las evidencias y que las peritajes de muchos expertos, a mí la Universidad de Chile es suficiente con ese nombre para pensar que está empapado de ideología, period. Pero más allá de esto, más allá de, yo no estoy diciendo que lo sea, pero siempre está la justicia de que, y es parte de la justicia, de que aquellos que están detrás puedan tratar de apelar. Y momento, y momento, sí, sí, pero tú asumes, más allá, yo creo que los peritajes, y yo creo que yo he estado viendo y yo creo que está circulando el libro hoy día, Infamia, que tiene varias cosas que, cuando uno dice un dedo de frente, 2 más 2 son 4, y te da 4, y te da 4 en muchas cosas. Que, ojo, que, más allá de la sentencia, más allá de la sentencia, tenemos casos evidentes, históricos, donde la justicia ha dictado sentencia y ha resultado después del tiempo que no es así. Por lo tanto, cuestionar, cuestionar, no tiene nada de malo, pero tú planteaste que cuestionar es malo. Pero muchachos, no nos salgamos, no nos salgamos, no me la hagan difícil. No, no, no me la hagan, no me la hagan difícil, para Suárez, me pásame acá, para Suárez, me pásame acá, y después voy con el Frente Amplio. Hay dos cosas que a mí me preocupan. Primero, primero que el señor Andrés Chadwick, hasta hace poco, era decano de la Universidad de San Sebastián.